El profesor dijo que hoy enviaba la tarea por el correo electrónico. Voy a mirarlo. No ha llegado nada. ¡Qué extraño! ¡Me preocupa! Tengo todo listo para el viaje y solo me falta comprar el tiquete aéreo por internet. Me dice que la confirmación de la compra me debe llegar al correo electrónico, pero aún no me la envía. Me quedaron de avisar por correo electrónico el día, la hora y el lugar de la entrevista laboral. Pero hasta el momento no me ha llegado ningún mensaje. ¿Qué les pasa, chicos? El profesor quedó de enviar una tarea por correo, pero estoy en Facebook y no llega el mensaje. Espera, tú sabes que Facebook es una red social que te permite contactarte con amigos y familiares, compartir fotos y otras cosas. Pero revisa tu correo electrónico. Tengo plazo hasta hoy de enviar la tarea. ¡No! Miraré a ver si me llegó el correo electrónico. ¡Sí, aquí está! La entrevista es hoy mismo a las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? ¡Las 2! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Y a mí, voy a ver. Ya me llegó el correo el comprobante de la compra del tiquete. ¡Sí! ¿Te das cuenta que el uso constante del correo electrónico es importante? ¡Com te sapés! ¡Tienes la cara! ¡Nos vemos el correo electrónico! ¡Weaches nuevos recienties!